chicas cosplay estas chicas lindas fanáticas de los cómics animes y los videojuegos a las que les encanta personificar a todos sus personajes favoritos y que a muchas personas más aún les encanta ver estas personificaciones ya sea porque el disfraz está muy bien hecho y parece que está tal cual sacado de los cómics los anime o algún videojuego o simplemente porque el disfraz está demasiado lindo al igual que la chica que lo viste y es que en los últimos tiempos hacer cosplay está ligado a ser modelo y por lo tal tener un buen cuerpo lo que ha provocado que se distorsione la cultura de hacer cosplay y se llegue a confundir con el erotismo y que a muchos principalmente hombres les agrada en lo que se está convirtiendo del cosplay y se defiende con el hecho de que varios personajes que son personificados se presentan originalmente con muy poca ropa o ropa muy atrevida y por lo cual el cosplay solo copia el diseño original para muchas mujeres que están en el mundo del cosplay esto parece no molestarles en lo absoluto inclusive pareciera que les agrada ya que es una ventaja para poder llegar a más seguidores en sus redes sociales y darse a conocer más pero por el otro lado hay mujeres e inclusive hombres que tachan este tipo de vestimentas eróticas y acusan a este tipo de actos ser los causantes de disorsionar lo que antes era un tipo de arte para llevar a la vida a tus personajes favoritos y que ahora solo es un show dedicado 100% hacia los gustos de los hombres en donde las mujeres se denigran ya que los personajes que más enseñan son en su mayoría mujeres y que como un claro ejemplo se toma él como un personaje femenino porta una armadura pero la armadura deja al descubierto parte del pecho y las piernas y que por cierta lógica una armadura es para cubrir el cuerpo lo más posible ante cualquier golpe y los diseños que se utilizan son más que lógicos y que la razón a eso es que este contenido está hecho para los hombres ya que un personaje masculino con armadura portaría una armadura normal sin dejar nada al descubierto todo esto es demasiado cierto y ambas partes tienen razón en lo particular a mí me gustan mucho los eventos en donde se muestran los cosplay y siempre es agradable ver a una chica linda interpretando un personaje igual de lindo aunque hay que estar de acuerdo en que se tiene que tener restricciones en que tanto se enseña ya que enseñar demasiado pasa de ser algo lindo a ser algo incómodo pero dime tú estás de acuerdo en que se siga mostrando estos tipos de cosplay y que ya es algo normal y que la gente lo tiene que aceptar o quisieras que se regresara a donde hacer cosplay era más un arte de personificar y darle vida a tus personajes favoritos y no de exhibirse pon tu opinión en los comentarios para así poder deerte gracias por ver el vídeo dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete Gracias.